El Pueblo de la Cuerda Tenemos menos gastos militares, más hospitales, más plazas, más camas y empatezas y médicos. La derecha, la derecha, el recorso y la sanidad pública. Hacíamos las marchas por la reguidad. UGT y comisiones, bajad de vuestro despacho al liberal. ¿Estáis aburridos? Escuchad el grito de los pensionistas en la lucha. Somos mayores perones idiotas. ¡Tenemos una pensión con dignidad! ¡No hay que ir! ¡Vale, a ver tu cojones! ¡Digue sí! ¡Vale vuestro apoyo! ¡Viva con vosotros! ¡Vale, ale, campeón! ¡Dá la pala! ¡Que voy a sacar un día! Nos tienen que tomar el futuro. Nos seguiremos en la lucha. ¡Llevamos un mundo nuevo nuestros corazones! UGT Comisiones salieron de ese pacto de ese tamelo de pacto de Toledo que solamente quieren poner pensiones privadas y aumentar la edad de jubilación y a 35 años los años conquistados queremos igualdad de pensiones entre hombres y mujeres no una miserable desigualdad de brecha de género este 8 de marzo quedaremos las plazas de España con las mujeres luchanadas menos liberados menos sentados en el despacho bajar a las calles escuchar el grito de los pensionistas UGT Comisiones salieron de ese pacto un escrache sin dinamita pues no no está los dientes de los banquinos bancarios hoy han hecho una misión con lo de las no hay derecho ni hay derecho a esa injusticia social y nuestros mayores se nos mueren solo por parte de la lluna y por listas interminables de la policía no al pasto de Toledo no al pasto de Toledo es un camelo es un camelo el pasto de Toledo es un camelo el pasto de Toledo es un camelo el pasto de Toledo es un camelo y una traición también a los pensionistas que han luchado toda la vida para una pensión con dignidad no queremos aumentar la edad de jubilación ni coincidentes reductores como castigo para aquellos que han trabajado 40 años con 60 años y con 60 años que puedan jubilarse no hay derecho ni hay derecho a esas condiciones salieron del pasto de Toledo y bajaron las calles a luchar escuchar el grito de los pensionistas o si tenéis memoria de aquellos hombres militantes luchadores que lucharon contra la dictadura y dieron la falla en las barricadas por luchar por los derechos sociales y laborales un detalle comisiones menos liberados y más luchadores tener un poco de dignidad pedir una auditoría a ver donde han ido los 68.000 millones de esos 70.000 millones de la lucha de las pensiones para rescatar a los bandidos de un barrio hacer un estudio de esa sostenibilidad para saber donde han ido esos millones que lo devuelvan que devuelvan a la banca ese dinero a los pensionistas el pasto de Toledo es un cabero 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 que me cuenta que me cuenta nos roban las pensiones sanidad y independencia y nuestros mayores de vuelos se nos mueren solo por falta de plazas públicas en residencia UGT comisiones escuchar el grito el grito de nuestros mayores en soledad los bomberos derribando las puertas para porque han muerto solos por falta de ayudas o en listas interminables de dependencia a ver esa sanidad pública queremos una sanidad pública y protegida para todos no una sanidad privada no recortes no recortes en la sanidad privada desde hace años queremos más plazas más médicos más enfermeras no queremos listas de espera en pasillos interminables horas y horas y horas y queremos una atención primaria para que los médicos de cabecera puedan asistir a los enfermos mayores que no pueden UGT comisiones escuchar el grito de los pensionistas tres años en las calles y las plazas somos millones y millones de pensionistas mayores somos mayores pero no idiota es un camero el pacto del torredo 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 es un camero joven escucha también está en tu lucha también llevarás un abuelo dentro un día serás pensionista si lo eres claro no ves una bota de ese contrato miserable que te pise y te explota revélate levántate no te resignes afíliate afíliate a las organizaciones que están en la calle luchando y UGT comisiones a ver vosotros en los despachos sentados mirando y escuchando el grito de los pensionistas ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? a ver esos millones de subvención ni cobran a ver qué pasa a ver 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 el pacto del torero es un camelo el pacto del torero es un camelo el pacto del torero es un camelo luchamos por una sanidad pública con dignidad no queremos recortes en sanidad pues habéis callado durante años y años ante los recortes en sanidad menos camas menos médicos menos enfermeras UGT comisiones abrid los oídos bajaros de vuestros despachos liberados que vivís del puento de los liberados escuchad el grito de los pensionistas no hay derecho no hay derecho gobierno quien gobierne las pensiones se defiende gobierne quien gobierne las pensiones se defiende gobierne quien gobierne las pensiones las pensiones se defiende gobierne no se vende gobierne también está en tu lucha gobierne escucha también está en tu lucha gobierne escucha también está en tu lucha gobierne escucha también está en tu lucha Las pensiones no se venden, se defienden. Lindaje de pensión en la Constitución. Joven, escucha, también está en su lucha. Llevarás un día a un abuelo adentro. Si no luchas, nadie te va a escuchar. Y no tendrás un día una pensión y un contrato de trabajo con dignidad. Únete a la lucha, no beses la boca de ese contrato inhumano miserable. Afíllate, organízate, revélate. Joven, escucha, también está en su lucha. Joven, escucha, también está en su lucha. Joven, escucha, también está en su lucha. ¡Sin patrón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Eso está claro! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya te voy, si te va! Bueno, pues simpatizantes, simpatizantes. Exacto. Como siempre, venga, hasta luego. Como siempre, dice. Como siempre, dice. Como siempre, dice. Como siempre, dice. Así ha sido la historia de vuestros padres y abuelos. Así que primero se conquistó la jornada de 8 horas con 46 días de vuelta a generar. Escuchar, escuchar es el testimonio de los mayores. Así se ha conquistado la libertad y la dignidad. No queremos residencias privadas de fondos buitres. No queremos que se nos mueren nuestros mayores en residencias privadas como canto de concentración. No queremos canto de exterminio. Queremos residencias con dignidad pública. Y una banca pública hará el servicio para el bien de todos. Una banca pública que está al servicio de todas las personas del bien común. Socialistas, escuchad. Escuchad al pensionista, si lo sois, claro. Pedro Casares, escucha el grito de los pensionistas. Tres años. Tres años en las plazas de Santander, Maliaño, Torralavega, Astillero. Reynosa, Colín, Deslaredo, Santona. Y seguiremos en la lucha. Tres años los pensionistas. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista, si lo eres, claro. Queremos residencias públicas con dignidad. No residencias privadas. Que son como campos de concentración. Con falta de personal. Queremos más gastos para los hospitales. Más médicos, más enfermeras, más camas. Que recortasteis y que quieren recortar. Queremos una sanidad pública con dignidad. Pedro, escucha. Escucha a los pensionistas. Tres años en la lucha. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Y nuestros mayores, muchos se nos mueren solos por parte de las violas y dependencia. No vamos a consentir este crimen social. Escucha el grito de los pensionistas. Pedro, Casares, escucha el grito de los pensionistas. La gran brecha que existe en los salarios entre hombres y mujeres continúa las pensiones y se llega a cobrar el 37% menos que los hombres. Así lo ha reconocido la Seguridad Social. Denunciamos de forma contundente la recomendación número 16 que da pistolitazo de salida a la privatización del sistema público de pensiones con el apoyo del Estado y de sus presupuestos generales. Estos planes privados de empleo de pensiones que recomiendan a los que llaman eufemísticamente sistemas complementarios, además de traer cotizaciones del sistema público para llevarlos al sistema financiero privado, con la colaboración de los agentes sociales del sistema, patronal y sindicatos mayoritarios, generarán en el futuro dos tipos de pensiones. Unas pensiones suficientes públicas privadas para una minoría con sueldos altos, unas pensiones públicas meramente asistenciales e insuficientes para la gran mayoría, sobre todo para las mujeres. Las recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas. Las 21 recomendaciones caminan hacia una tercera reforma de las pensiones, mientras nuestra tabla reivindicativa sigue intacta y de las que destacamos. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual. Eliminación de la brecha de género en las pensiones. Pensión mínima igual a salario mínimo y este al 60% del salario medio, como establece la Carta Europea. Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eliminación de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de las pensiones con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad. Supresión de los beneficios fiscales a planes privados de pensiones de empresas por todos los puestos. Y antes de que el día 8 volvamos a escuchar gritos de igualdad entre hombres y mujeres en boca de las personas que nos gobiernan y las pensionistas. Citamos hoy 1 de marzo en todo el país y más fuerte que nunca. Para acabar con la brecha de género en las pensiones. Pensión mínima, 950 euros. Gobierno quien gobierne, los derechos de las mujeres se defienden. Vale, los derechos de las mujeres se defienden. Gracias. 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 Gracias.